Para escribir en Quechua, haremos uso de 18 letras. Para escribir en Quechua, haremos uso de 18 letras. Para escribir en Quechua, haremos uso de 18 letras. Como puedes notar, la mayoría de las letras suenan como en el castellano. Otro detalle es que en la escritura solo se usan las locales A, I, U. También hay que prestarle atención a cómo suenan las letras ja, ja, ya, ra. La ja no es muda en el quechua, suena como la H en inglés, ja, 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 ja. Por otro lado, la letra ja del quechua es como la J del castellano, pero más intensa. Por ejemplo, en el español decimos jalea, y en el quechua esa J sonaría como ja, 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 ja. La letra ya se pronuncia de modo en el que el paladar entra en contacto con la parte media de la lengua. La ya tiene una pronunciación distinta a la ya, por ejemplo, se pronuncia y ya, y no, y ya. Es importante resaltar la diferencia de estas dos letras, ya que en el quechua vamos a encontrar palabras en las que una mala pronunciación cambiaría completamente su significado. Yanta, yanta, yuyay, yuyay. En el quechua no existe la R, sino simplemente la E, es así que diremos runtu y no runtu. Ahora aprenderemos los saludos. Hay varias maneras de saludar. Puedes notar, para el saludo entre mujeres se usa la palabra ñaña. En cambio, entre varones, se usa la palabra guauhi. Y mañana, tachkanki, guauhi. Allí, ya, tachkani, guauhi. Ahora veamos el caso en que quienes se saludan son una mujer y un varón. Aquí, quien emite el saludo es un varón y se dirige a una mujer, por lo tanto, se usa la palabra paña. Por su parte, la mujer al dirigirse al varón, para responder el saludo, lo hace usando la palabra turi. Todas estas palabras ñaña, guauhi, paña, turi, son usadas para las relaciones y hermandad o amistad. También en el saludo es frecuente el uso del sufijo i, que indica posesivo de primera persona. Por ejemplo, al decir ñañay, una mujer le está diciendo a la otra, mi hermana. Si bien que en general las palabras quechua se pronuncian de forma grave, es decir, dándole énfasis a la penúltima sílaba. En los saludos, estas cuatro palabras clave se pronuncian dándole énfasis a la última sílaba, para denotar cortesía y cercanía en el saludo. Recuerda que las tildes en el quechua solo se usan en palabras agudas. Ima inayam kachikanki significa literalmente cómo nomás estás, y se responde con ayin yam kachikani, que literalmente es bien nomás estoy. También otra forma de saludo es ayin yachu kachikanki, que literalmente significa bien nomás estás, que se responde igual que al saludo anterior. Ayin yam kachikani, bien nomás estoy. Después de responder el saludo, también podemos repreguntar, haciendo uso del sufijo ja, ham ja. ¿Y tú? Yo también bien estoy. Y para la despedida podemos usar hasta que nos encontremos, hasta otro día. Ahora practiquemos todo el diálogo. Ima inayam kachikanki, para mí. Ayin yam kachikani, tú y, ham ha. No habas, ayin yam kachikani. No habas, ayin yam kachikani, tú y, ham ha. No habas, ayin yam kachikani, tú y, ham ha. No habas, ayin yam kachikani, tú y, ham ha. No habas, ayin yam kachikani, tú y, ham ha.